A un mes de terminar las campañas electorales en la capital mexicana, Leticia Varela, candidata a la jefatura delegacional de Benito Juárez, expone sus propuestas para que el PRD regrese a gobernar la delegación. El principal problema que tenemos en Benito Juárez son las construcciones irregulares. Eso es el principal problema porque de ahí impacta a todo lo demás que son los servicios, que es el agua, que es la luz, que es el estacionamiento, que es la basura. Entonces, bueno, eso ya genera más de cinco problemas. Otro problema que somos la peor delegación, o bueno, con el mayor índice de corrupción, según los ciudadanos, que tenemos la corrupción de Benito Juárez. Los vecinos de la demarcación están preocupados por las construcciones irregulares y ante la problemática, Varela prometió cero tolerancia. Cero tolerancia a las construcciones irregulares. Mira, ahorita en Israel hay aproximadamente 14 mil construcciones, de las cuales 11 mil son irregulares. Lo que tenemos que hacer es empezar a poner orden. No podemos seguir avanzando con este gran desorden porque se va a colapsar esta delegación que hasta hace unos años era hermosa, donde se podía transitar sin problema, donde había calles limpias, donde había seguridad, donde había paz. Yo me comprometo a cero tolerancia en las construcciones y aparte hacer una auditoría, cuando lleguemos, vamos a hacer una auditoría de todas las manifestaciones de construcción que durante todas estas gestiones panistas, pues las han otorgado. Darles oportunidades de trabajo, reubicación, en donde estén todos los actores, que sean los vendedores ambulantes, los ciudadanos y la jefatura delegacional. En donde podamos reubicarlos, donde haya una armonía con toda, ya sea la colonia o la demarcación a donde estemos, pues que todos nos unamos para un bien común. Para la candidata, los problemas del agua, seguridad y empleo juvenil serán prioridad en caso de llegar a gobernar la demarcación. Tenemos un proyecto de una inversión de tres kilómetros de drenaje para directo desde el Kutzamala, bueno, desde donde se toman las otras dos delegaciones, que es Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Una inversión de tres kilómetros de ducto para que, por ejemplo, la gente que me escucha de la colonia del Valle es la gente que más sufre del abasto de agua. Pues vamos a hacer la capacitación del cuerpo policíaco, vamos a integrar cámaras no solo en avenidas principales, sino en toda la demarcación. Ayudarlos a tener una bolsa de trabajo en la jefatura delegacional, ayudarles con su servicio social, recuperar áreas verdes para que ellos puedan salir y que tengan lugares de esparcimiento. Yo creo que con eso vamos a empezar y que también tengan voz en las decisiones que tomemos. O sea, que todos los actores de esta demarcación, pues hagamos un consejo y que apliquemos las políticas públicas juntos. Una, pues abandonar al ciudadano. Yo voy a caminar de la mano con ellos, vamos a practicar o a implementar políticas públicas siempre de la mano del ciudadano. También rendición de cuentas y una política de puertas abiertas, porque pareciera que ahorita el gobierno panista pues ni nos ven, ni nos escuchan, ni les importamos. Entonces, la cercanía con el ciudadano es el punto principal de nuestro proyecto. Pues sí, claro que me comprometo a terminar mi gestión. Yo creo que ayudaría eso mucho, a terminar nuestros proyectos, a hacer de esta delegación la delegación que te digo que es modelo. ¡Gracias!